Hola Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Raúl de Rakatanga, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin aparecer por esta casa? Vaya, vaya, pues sí, he estado un poco ocupado, he estado viajando, como tú ya bien sabes, por Nepal y por India, por todos estos lados. Vives como un rey por ahí, todo el día arriba y abajo. Oye, mira, estamos preparando aquí en Viajo en Moto un viaje, un viaje para los oyentes, y queremos irnos a Tailandia en noviembre. La idea es hacer la ruta de las mil curvas. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? ¿Qué nos puedes decir que haga que no nos echemos atrás? Bueno, para mí, Tailandia, después de estar conduciendo por Nepal y por India, por todos estos países, es como la Suifa, ¿no? Es Suifa de Asia. Unas carreteras perfectas en un estado genial, el 95% de ellas, bien señalizadas, con un grip perfecto. Siempre cuento que los dibujos de las curvas, el diseño de la carretera, tiene un toque asiático, es diferente, no es como conocemos. Simplemente el curvear por aquellas líneas que han dibujado en aquellas montañas es un placer, es un paisaje de jungla, montañoso, y bueno, vamos con motos Honda, Honda CBX 500, que esa motito sorprende por su agilidad y su motor elástico, y es muy entretenida. Y luego la comida, que a mí lo de la comida de Tailandia me encanta, con ese sabor agridulfe en todos sus platos, y bueno, maravilla, maravilla. Buena temperatura, calor, y muchas curvas. Oye, en la ruta esta de las mil curvas, que es la que habíamos escogido, la zona norte llega hasta Birmania, ¿no? Llega hasta Myanmar. Eso me interesa mucho, a mí los desayunos birmanos. Sí, 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 cerca de Medo Honso, que es uno de los tramos tan famosos que hay por allá arriba, que son mil y pico curvas, mil ochocientas. Se llama mil curvas, pero hay muchas más curvas, es incontable, pero como se trata de miles, pues la ruta de las mil curvas. Y sí, llegamos hasta la misma frontera, y bueno, dependiendo de la gente de aduanas, que bueno, es una aduana de un camino de tierra que no pasa nadie por allí, pero nosotros tenemos la costumbre de acercarnos hasta allí, y bueno, siempre nos dejan pasar al otro lado y hacernos la foto en lo que ya es el país vecino. Y bueno, es una pequeña excursión a pie para hacer la gracia de decir hemos cruzado la frontera. Eso sí, hay que darle bajo mano al guardián, al juego de propina. Es una de las formas de decir que has estado en Birmania también, ¿no? En Myanmar. Lo que pasa es que el pasaporte no lo dice, porque no hay ningún sello, pero hemos estado. Claro, te haces la foto y ya está, ¿no? Sí, 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 ahí queda dicho. La foto está. Oye, y un tour de estos como el que estamos nosotros planteando, que sería de 10 días, ¿cuánto tiempo necesitaríamos? No sé, un par de días de avión para ir, o luego quedar allí unos días. No sé, cuéntame algo de eso. Sí, sí, no, no. Por ejemplo, si tú empiezas el día 7 de noviembre, creo que es la fecha del viaje que tenemos por esa fecha, pues tú tienes que poner el día 6. El día 6, claro, todo depende de dónde salgas. Si no estás escuchando de Sudamérica, pues habrá que calcular. Pero normalmente por la diferencia horaria y hacia dónde nos movemos, normalmente los viajes suelen durar en tres escalas y tal, pues más de 15, 16 horas. Eso lo que quiero decir es que tienes que tenerlo en cuenta. Empieza el viaje un día antes para llegar el día que comienza la ruta, el día que nos reunimos todos en Chalmai, pues tienes que empezar el día antes, un día antes para llegar. Esto, a la vuelta, juega a nuestro favor, porque a lo mejor sales de allí al mediodía y por la noche estás entrando en Barcelona o estás llegando a tu destino. Todo depende de dónde vueles, si es en España. Por eso, entonces, si son 10 días de ruta, de viaje que preparamos nosotros, pues como mucho, 11. 11 es lo que vas a necesitar contando los días de viaje. Todo depende de la compañía, las escalas y cómo lo organizes. Cuando compras un día, 6 horas, 4, 5, 6, pero no más. Raúl, ¿y si a alguien le parece que estar 10 días tan lejos le parece poco y quiere quedarse más tiempo, ¿qué posibilidades hay? Bueno, en el mismo viaje hacemos las dos opciones. Puede ser 10 días o 14 días. Tenemos que mucha gente que el calendario lo tiene más ajustado y 10 días es una buena cifra. Pero para las que quieran estar un poco más, puede ser 14 días. Entonces, en el de 10 días hacemos como dos pétalos de flor, no sé cómo explicarte alrededor de Chamay yendo a buscar las diferentes fronteras. Sí, dos bucles. Pero luego, el de 14 días, hacemos un tercer pedo, que es la zona de Nan, que es una zona muy poco visitada, mucho menos turística. Y para mí tiene alguno de los tramos más interesantes de carretera. Hay uno en el que vamos, que parece que vayas cresteando. Sube por una montaña por la parte alta y ves paisajes a los dos lados. O sea, ves valle a los dos lados. Pues eso, al alto de la montaña cresteando. Tiene algunos tramos bastante curiosos y bastante bonitos, como digo. La verdad que Tailandia, a nivel moto, no es esto que yo siempre digo, que Nepal es otra historia. No, no. Nepal, en Tailandia, es como digo, curvear. El que le gusta curvear, tú que por esa zona tienes ese tipo de carreteras, vas a sentirte como en casa. Pero con un decorado totalmente distinto, y unas costumbres, y unos colores, y unas miradas. Sobre todo, las miradas son muy distintas. Raúl, muchísimas gracias por esta información. Me imagino que desde aquí hasta noviembre que nos vamos, tendremos más ocasiones de charlar. No solo de Tailandia, sino de cualquiera de esos destinos por los que andas perdido habitualmente. Claro que sí, cuando quieras, Roberto. Ya sabes, estoy aquí para lo que necesites. Oye, la última pregunta. ¿En Sri Lanka has estado hace poco? Sí, me voy ahora, el 25 de enero. Estamos cerrando el grupo. La verdad que está el grupo a mitad. No se ha llenado. Pero bueno, perfecto, porque así estaremos más cómodos. Y ya te digo, me voy ahora. Estoy deseando, además estoy viendo todos los vídeos, estoy preparándome los tracks y todo. Es como un Tailandia, pero mezclado con India, con la cultura hindú, budista. Es otra película intermedia entre India y Tailandia. Me encanta. Creo que es uno de mis sitios favoritos ahora mismo, es Sri Lanka. Raúl, un abrazo y nos vemos en Asia. Venga, a ver si es verdad, claro que sí. Un abrazo. Un viaje en moto por los lugares más fascinantes de Asia con Rakatanga Tour. Te llevaremos a la carretera más alta del mundo. Nos adentraremos en espesas junglas o cruzaremos desiertos. India, Nepal, Bhutan, Tíbet, Mongolia, Tailandia. Conoce más sobre nuestros destinos en rakatanga-tour.com. No aceptes imitaciones. Diez años organizando aventuras. Rakatanga. Estás escuchando Viajo en moto con Roberto Naveiras.